Voy a romper ahora mismo la cuarta, Pérez, y es para todos los de Instagram, YouTube, los que están viendo esta entrevista, yo también me convierto en el fanático número uno de Jesús, para que lo sepan. Así que, ya sabes. Y o Nelson, ¿tú también se lo puedes decir acá? Fanático número dos, entonces, lo que eres el uno. Qué duro, qué duro, mira.